Oh, 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 loco Si tu fueses el viento yo me dejaría llevar Y si fueras el ritmo mi misión sería bailar Si la razón no existiera ya la inventaría yo Y si fueras delito de por vida yo en prisión Con esa mirada ya me siento el rey del sol Sé que me provocas, que lo quieres como yo Y tú sabes que siento por tu cuerpo devoción Ven aquí, dime que sí, que tú me quieres junto a mí Loca, quiero besar tu boca Esos labios tan lindos supongo que son pa' mí Loca, quiero besar tu boca Ese cuerpo moreno lo quiero cerca de mí Bésame, bésame Si tú fueses ese tiempo nunca volvería a parar Y si fueras arena, desearía ser el mar Si el amor no existiera, ya lo inventaría yo Y si fueras la noche, tú serías mi petición Con esa mirada ya me siento el rey del sol Sé que me provocas, que lo quieres como yo Y tú sabes que siento por tu cuerpo devoción Ven aquí, dime que sí, que tú me quieres junto a mí Loca, quiero besar tu boca Esos labios tan lindos supongo que son pa' mí Loca, quiero besar tu boca Ese cuerpo moreno lo quiero cerca de mí Ya lo sabes, no desmiento Por tu cuerpo devoción es lo que siento Tus ojitos lo presiento Tus ojitos serán míos con el tiempo Ya lo sabes lo que siento Te quiero ver conmigo, amor A mi lado yo te quiero porque tú eres mi loca Loca, quiero besar tu boca Esos labios tan lindos supongo que son pa' mí Loca, quiero besar tu boca Ese cuerpo moreno lo quiero cerca de mí Loca, quiero besar tu boca Esos labios tan lindos supongo que son pa' mí Loca, quiero besar tu boca Ese cuerpo moreno lo quiero cerca de mí Loca, loco, loco